El dominio de una función. El dominio de una función es el conjunto de valores de x que tienen y. Hay funciones como las polinómicas, cuyo dominio es todo r, porque a cada x le puedes hacer corresponder un y. Pero cuando empezamos con funciones racionales empezamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque la función 1 partido x no tiene como dominio todo r. Si tú haces un atal... ¿Por qué? El dominio de una función. ¿Por qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.